Julio Pascual Gómez, catedrático de Medicina y Psiquiatría de la Universidad de Cantabria, ha sido distinguido con el premio de investigación Juan María Párez, que otorga el Consejo Social en la modalidad de actividad investigadora. Pues un gran orgullo, porque solo viendo la calidad de los currículum de los anteriores premiados, pues se da uno cuenta de la importancia de este premio. Además, me hace mucha ilusión que sea el primer médico clínico del Hospital Valdecilla que lo reciba, y esto va a servir seguro de acicate en la investigación de nuestro hospital universitario. Además, creo que este premio reconoce los grandes avances de la última década en la neurología clínica, que nos permiten tratar a pacientes que antes se quedaban con graves secuelas, los tratamos de forma muy exitosa. Y en concreto, me hace también mucha ilusión, porque yo he estado dedicado toda mi vida a la investigación en dolor de cabeza, en las migrañas, que siempre ha sido la gran olvidada dentro de nuestra especialidad. El también jefe de neurología del Hospital Valdecilla, echa la vista atrás a 40 años compaginando asistencia, con docencia e investigación desde... La satisfacción, la satisfacción de que no me he equivocado, de que he estado entusiasmado las cuatro décadas de mi trayectoria con la profesión que he elegido, que estoy seguro que volvería a elegir. Me ha dado muchas satisfacciones, no solamente porque podemos ayudar al paciente, sino porque desde la consulta podemos contestar a muchas preguntas de investigación y mejorar su calidad de vida. Gracias. Gracias. Gracias.